...argentino extraordinario, nos da la oportunidad a través de las cuatro voces de realmente revisar nuestro interior, ver cuáles son nuestras actitudes personales, particulares, respecto de este tema tan controvertido. Creo que en nuestro país, y en particular en nuestra Ciudad de México, en términos del Código Civil, llevamos un gran adelanto por encima de muchos otros países. Sin embargo, las leyes escritas en una Constitución no son suficientes mientras no se cumplan por un lado, como dice el abogado Vidal, mientras no sean realmente respetadas por la sociedad. Nosotros estamos evidentemente a favor de un mundo sin violencia para todos, para todos los habitantes. Pero en el caso de las mujeres, creo que la historia, y a través de miles de años, nos demuestra que hemos sido las receptoras de violencia en términos mucho mayores al de los hombres. No vamos a hablar de estadísticas, son aterradoras, pero en la mayoría de los casos de violencia, no solamente somos receptoras de ella, las mujeres, sino son perpetradores de ella, los varones. Por eso me interesó tanto este texto, porque en voz de tres hombres se escuchan distintos estos argumentos, por lo menos a mí me lo parece. Creo que tenemos la oportunidad con este texto, como decía, realmente de actualizarnos, en términos legales, todo lo que aquí se dice es puntual, es actual, así está escrito el Código Civil en nuestro país. Y creo que en términos más amplios, culturales, nos ofrece la oportunidad de reconsiderar nuestras posturas, como lo hacen ellos a lo largo del desarrollo de esta deliberación de sentencia. Yo agradezco profundamente al Teatro Milán la oportunidad que nos brinda de seguir presentando esta obra. Tuvimos una temporada maravillosa en el Teatro Helénico. Desgraciadamente en esta época, en esta época no solamente en esta ciudad, sino en el mundo entero, las temporadas son limitadas. Estaremos aquí hasta el 26 de septiembre, con dos funciones cada lunes, a las 6 y a las 8 y 30. Ojalá que puedan recomendar esta obra, ojalá que puedan asistir nuevamente. Tuvimos una experiencia que quisiera simplemente compartir con ustedes, muy preocupante en el Teatro Helénico de donde venimos. En el público había una pareja. Llegó a escuchar el comentario la mamá de Adriana y una sobrina mía. Una pareja que empezó a manifestarse él muy en contra del contenido de la obra desde el momento en que empezó a hablar el personaje de Marcela, diciendo, no soporto este tipo de viertas. Cómo me dan flojera este tipo de mujeres. Habiendo pagado un boleto el Señor para venir a ver esta obra. Y en un momento dado, con suficiente volumen para que el público que estaba sentado cerca de él lo escuchara, dijo, si tú me contestas así, sabes muy bien cómo te va. Sentado en un teatro como este, durante el transcurso de nuestra obra. Por lo que yo creo que hay muchas cosas que revisar, y particularmente los señores tendrían que hacer un trabajo de conciencia. Porque es muy posible, muy probable, y ojalá que la mayoría de los hombres que están aquí reunidos hoy no estén en los zapatos de Ernesto Mandina. No sean los perpetradores de violencia física, no sean los que orillan a una mujer a un acto desesperado, como el caso de Adriana Vélez. Sin embargo, en la medida en que no se manifiesten en contra de la violencia, son corresponsables. Así que estas son las cosas que creo que esta obra nos permite revisar. Les agradecemos mucho el hecho de que estén aquí, y bueno, quiero que tengan la oportunidad de hablar. Primero Pablo Perroni, nuestro anfitrión, nuestro juez de ciudad. Es un placer tenerlos aquí, y poder seguir con esta temporada. Quiero darle la bienvenida y pedirles que suban a nuestras madrinas de lujo, cuatro mujeres maravillosas, cuatro mujeres que están activamente combatiendo este problema, de violencia de género, las voy a decir por, no sé si es por orden de alfabético, pero definitivamente no es por orden de importancia, porque las cuatro representan algo fundamental por lo que están aquí. Consuelo Rubal. Salina Vélez. Salina Vélez. Salina Vélez. Gracias.